¡Vamos! Un lugar de misterio y maravillas. El guardián de este templo era un hombre orgulloso, regio en su porte si bien no en títulos, protector de un saber sagrado. Y este protector tenía una esposa, una erudita que pasaba sus días leyendo manuscritos antiguos y descifrando los secretos del desierto. La pareja tenía un hijo, a quien confiaba en transmitir su talento y conocimiento. Ese niño iba a ser el fruto de su amor. Pero sucedió que el rey de esa tierra se había propuesto tomar el templo para quedárselo. El protector, claro, se resistió. Durante el combate que libraron, el muchacho murió y el templo fue tomado. Sumidos en la pena, el protector y la erudita se separaron. Un rey que mata a un niño es un Ergui. Deberían matarlo en venganza. Desde luego. Pero el protector y la erudita siguieron caminos separados mucho tiempo, buscando cada uno la forma de vengar a su hijo. En la soledad solo encontraron angustia y dolor. Separados, lo único que podían hacer era llorar y maldecir su suerte. Muchos años estériles pasaron hasta que volvieron a encontrarse para lamentar su fracaso. Se abrazaron como cuando eran jóvenes. Y al hacerlo, descubrieron cuál había sido su error. Solo la unión que había creado a su hijo sería capaz de llevarlos a la victoria. De modo que el protector enseñó a luchar a la erudita, mientras ésta enseñaba al protector el saber y los conocimientos arcanos. Ellos entrenaban y estudiaban y se hicieron inseparables. Se movían, comían y dormían como uno solo. Nunca los veían alejados. Un día, a la orilla de un gran mar, se dieron cuenta de que ya habían aprendido todo. El de ella y ella de él. Allí mismo se besaron y tomaron caminos distintos. Ella viajó al este, él al oeste. Jamás volvieron a verlos. Dicen que, desde entonces, una vez al año, regresaban dos águilas a ese mismo lugar para contemplar el mar un rato. A la gente de la región le gustaba ver esas águilas, pues las consideraban un buen augurio, un símbolo protector. Se convirtieron en pájaros, como Loki en salmón. Tal vez. Aunque los hay que dicen que las águilas eran sus hijos. Nacidos de un amor que no pudo durar. Pero, ¿quién podría saberlo con certeza? Una historia conmovedora. Fantasiosa, pero sincera. ¿Una historia fantasiosa, yo? Todas las que cuento son casi, casi ciertas. ¿Una historia, amigo? ¿Una historia, amigo? Gracias.